Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Que dónde está Fakú? Pues hoy no está pero me dijo que dijera este anuncio antes del video. Lo que verán es un pequeño remake de un video ya subido, espero que lo disfruten. Mi nombre es Pocion Nova, por cierto. Dice que no fue un accidente. ¿De qué hablan? Al pobre astronauta lo empujaron. Y fue Woody. ¿Qué? Un momento, ¿no creerán que eché a vos por la ventana? ¿Verdad que no? Tío Papa, dile. El señor que era de Papa para ti, asesino, traicionero y malo. No, no, no. Fue un accidente. En serio, vamos. Tienen que creerme. Te creemos, Woody. ¿Verdad, Rex? No me gustan las discusiones. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nadie. No querías que vos fuera otro consentido, ¿eh, Woody? No querías aceptar el hecho de que vos pudieras ser el nuevo juguete favorito. Te deshiciste de él. ¿Qué tal si Andy empieza a jugar conmigo, eh? ¿Vas a echarme por la ventana también? No hay que darle la oportunidad. Ahí está, Woody. ¡Acabe con él! ¡Vamos, vamos! ¡Que no escape! ¡Escápenlo! ¡No, no, no! ¡Esperen, por favor! ¡Puedo explicarlo! ¡Ahora voy! ¡Y de por favor!